Acaso existirá un amor inmortal, por el mundo estará y lo voy a encontrar. Mis lágrimas son una canción, da dentro de mí, llevo el dolor, él robó mi corazón. ¿Qué puedo hacer para cambiar esta oscuridad? Creer en mí, ir más allá de la adversidad. Aún puedo sentir, como si estuviera aquí, por el mundo olvidará, su amor que era inmortal. Cuando tuvo que marchar, se llevó mi corazón, no lo puedo olvidar, su recuerdo es mi dolor. Mis lágrimas son una canción, da dentro de mí, llevo el dolor, él robó mi corazón. ¿Qué puedo hacer para cambiar esta oscuridad? Creer en mí, ir más allá de la adversidad. Aún puedo sentir, como si estuviera aquí, por el mundo olvidará, su amor que era inmortal. Cuando tuvo que marchar, se llevó mi corazón, no lo puedo olvidar, su recuerdo es mi dolor. No acepto que ya no esté, por el mundo lo he de encontrar, mis sueños me llevarán, a mi amor inmortal. Ni es fácil no fue, pues no solo él creció, a la luna le pidió, que calmara su dolor. El destino lo traerá, muy pronto a mi mundo él volverá. Sé que ni piensa, donde sea que esté, esto es más fuerte, porque es amor inmortal. Aún puedo sentir, como si estuviera aquí, por el mundo olvidará, su amor que era inmortal. Cuando tuvo que marchar, se llevó mi corazón, no lo puedo olvidar, su recuerdo es mi dolor. La 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 la, la 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 la. ¿Acaso existirá, un amor inmortal? Porque el mundo estará, y los voy a dejar. ¡Gracias!